¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué crees que ahora la casa de Rosina te va a enseñar a Tegue? No te preocupes si tú dices, yo no sé lo que es un gancho, no sé lo que son las agujas. Yo te voy a llevar de la mano y te voy a decir por qué. Porque formas ya parte de mi vida. Esa vida que me ha enseñado a que las manualidades son algo muy importante para tu relax mental. Pero si yo te las enseño, vas a ver, alguien me dijo un día que es tejer ilusiones y evocar recuerdos. Sí, exactamente. ¿Sabes qué? Son tan mágicas las manualidades que las tomas y te olvidas de todo. Hasta de que tus hijos andan corriendo. Y lo más hermoso, estás creando algo para ti, estás aprendiendo, estás soñando y te está enseñando, Rosina. ¿Qué te va a enseñar? Lo básico del crochet o del ganchillo. Sí, lo básico. ¿Qué vamos a empezar? Fíjate que yo estuve pensando que si te daba una puntada, pues a lo mejor tú decías, ¡Ay, no! Está muy difícil. Te voy a enseñar algo muy básico, que son las cadenitas. Las cadenitas que es la base de muchas puntadas en el crochet y que son facilísimas. ¿Cuál es el gancho? El gancho te voy a dar un tip. Un tip que mucha gente no lo da. Es con el que tu mano se sienta más a gusto. Sí, porque también debes de pensar que no vas a tomar un gancho muy ancho si tu mano es pequeña o un gancho muy chiquito si tu mano es grande. Entonces, yo siempre aconsejo, excepto cuando hay puntadas muy especiales, debes de tener un gancho de un calibre que yo te diré cuál. Pero mientras, toma el gancho que te siente mejor en tu mano. Que la sientas como una parte tuya. Que la sientas como que es algo tuyo. ¿Y a qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas hermosas cadenas. Con cualquier hilo que tengas estambre. Eso sí, te aconsejo para empezar a trabajar el crochet o ganchillo, pues un estambre medianito. Que no sea muy delgadito porque te digo, por experiencia propia, se te enreda. Y ahorita vamos a empezar a hacer las cadenas. Ya te dije, vamos a tomar un estambre, un hilo, como se llama en el lugar donde vivas, y lo que vamos a hacer, vamos a practicar. Yo te voy a llevar de la mano un gancho que el mejor le siente a tu mano o el que tengas tú en tu casa. Vamos a darle una vueltecita. Vamos a darle una paseadita. Y ya queda un anillo, un arito dentro del gancho. Y lo vamos a sacar con el lado más grande que tenga el hilo. Lo voy a desbaratar para que veas qué fácil es. A ver, vamos. Le damos la vuelta, aquí, le damos la vueltecita, y atrapamos el que es más largo. Y aquí hacemos el comienzo de unas cadenas que, mira, como ya tienes el arito dentro del gancho, lo que vas a hacer, lo vas a atrapar, lo vas a ir sacando, lo vas a ir sacando, lo vas a ir sacando. Y fíjate, ya hicimos unas cadenas, unas hermosas cadenas. No te apures si te quedan muy grandes, muy pegaditas. Tú solita vas a ir tomando esa forma tan importante que es para que te inicies, que a mí me encantaría que te inicies en esta hermosa manualidad. Mira, en lo que estaba platicando, ya viste cuántas cadenas hizo Rocina, y Rocina te enseña muy bien. Nada más, si necesito que tú pongas mucha atención. ¿Sabes qué voy a hacer? La vamos a desbaratar. ¿Sí? No te preocupes. Ahorita, sobre todo, para que te quede bien, bien, bien en tu cabecita, vamos a hacer otra vez el inicio de las tan llamadas cadenitas. Con estas cadenitas, fíjate cómo las va sacando Rocina, ponla flojita tu gancho, no te pongas tus manos muy tiesecitas. Las va sacando, las va sacando, las va sacando. Con esto vamos a empezar a enseñarte lo hermoso, lo relajante que es el crochet. Aquí tenemos ya la cadenita, las que te enseñé. Acuérdate, son fáciles. Y ahora vamos a hacer las tan llamadas casitas. Ese es el comienzo del crochet. Es un punto básico, pero es fabuloso. Puedes hacer cualquier cosa. Y hacemos nuevamente, vamos a hacer una casita. Hacemos seis cadenitas más. Una basta. ¿Qué es la basta? Vamos a montar nuestro hilo, nuestro estambre en el gancho. Y lo vamos a meter en la sexta cadena. Aquí está. Fíjate, ya quedó una casita. Tienes que enseñarte a construir también conmigo estas cadenas. Hacemos tres más. Una basta. Y lo metemos, lo sacamos, y lo armamos. Aquí esta otra cadenita. Hacemos otras tres más. Te voy a ir llevando de la mano en este tipo de manualidades. Porque es muy hermosa. ¿A poco ahorita en lo que estabas aquí haciendo conmigo estas cadenitas? ¿Te acordaste de qué? De nada. De nada te acordaste. Porque parte de este tejido es muy relajante. A mí me ha servido a través del tiempo que a veces cuando me siento un poco enojada tomo mi tejido y se me olvida todo. Aquí están tres. Fíjate. Volvemos a meter en la tercera. Lo voy a hacer más despacito para que te des cuenta tú. Una, dos, tres, la basta o el montado del gancho. Lo insertamos, lo volvemos a sacar y tomamos los dos puntos y lo agarramos y cerramos. Fíjate qué hermoso es el tejido. Porque nos va permitiendo construir, construir. Y aquí hice tres cadenas, una basta, meto en el tercero, saco, agarro dos y cierro. Fíjate qué hermosas cadenas, qué hermoso que estés aprendiendo conmigo. Así es que no dejes de ver mi canal porque aquí te voy a enseñar muchas puntadas que son facilísimas. Eso no quiere decir que no haya puntadas difíciles de crochet. Sí, sí las hay. Pero con el tiempo vas a ir tú poco a poquito vas a ir aprendiendo y esto es de menos a más. Y después cuando me escribas ya me hice una capa de puras cadenitas. Amigos, amigas, porque ¿sabes qué? También a los señores les encanta tejer. Yo sé de muchos y eso no quiere decir que sea más o menos. Así es que espero que les haya gustado esta primera y linda clase. Entra a mi canal, déjame tu comentario si tú me dices qué es lo que quieres aprender. Y las dos vamos a ir aprendiendo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!